ah hola no dice que no se va a hablar español pero vamos a hacer la prueba ustedes van a calificar se queda o se baja primero las damas un pedacito de canción nada más la prueba a ver vamos ahí viene que sabe un poquito un pedacito de música música maestro música maestro música maestro música maestro música maestro música maestro A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.